Mi nombre es Daniel Guzmán, presento mi exposición en la Galería Curi Manzuto El hombre que debería estar muerto, tienes que entrar para salir. Es un nuevo capítulo de presentaciones que ha tenido la serie de dibujos que comencé a hacer en el 2017, digamos que es el cuarto capítulo de la serie. El título de la serie lo tomé de una anécdota que me contó un amigo, un amigo artista en Guadalajara, que conocía a una persona que cada determinado tiempo cuando él lo encontraba en la calle allá en Mexicali le contaba que estaba escribiendo una novela que se llamaba El hombre que debería estar muerto. Y a mí siempre me gustó el título, me parecía un título muy sugerente. Estaba yo leyendo una novela del escritor norteamericano Philip Cadick que es muy famoso porque él escribió el guión original de la película de Blade Runner que se llama Valis la novela y en Valis surgió una coincidencia también en una nota que tenía ahí, que venía ahí en el libro. Había un título también de un hombre que resucitó a otra vida y entonces coincidía mucho con esta cosa del hombre que debería estar muerto. Una idea de como una reencarnación, que es lo que me gusta, que tiene que ver más con el desconocimiento de que alguien está muerto. Entonces nunca se da cuenta de que está muerto y está actuando de una manera normal, natural en su vida, pero no sabe que está muerto. Entonces se fueron conjuntando esas dos ideas y así le dejé el hombre que debería estar muerto. Luego me da por consultar Eli Chin también, que es un libro que de alguna manera es un oráculo. Y hay una escritora mexicana que me gusta mucho que se llama José Agustín que tiene un libro que se llama El rock de la cárcel. Y ese rock, el libro lo escribió cuando era muy joven, casi tenía 20 años. Me sabe escribir, pero por coincidencias del momento le pidieron que escribiera una biografía y salió un número y una descripción visual de cómo están formadas las líneas. Y más o menos eso me dio la pauta para visualizar formalmente cómo quería yo presentar los dibujos dentro del espacio de la galería. Pero lo que hice fue retomar el título de esa parte de la biografía de José Agustín que se llama Tienes que entrar para salir. Y se lo puse como subtítulo al hombre que debería estar muerto. Yo creo que cada vez que he presentado la serie de dibujos ha sido una forma de experimentar con qué tipo de narrativa quiero trabajar. Yo veía mi trabajo como si estuviera escribiendo una novela, un cuento o una narrativa. Entonces dije, todo ese material que ya está ahí trabajado en forma de dibujo ahora necesito encontrar una forma narrativa de cómo contar esa historia. Una de las pequeñas historias del hombre que debería estar muerto. Para este nuevo capítulo de la serie partí de esa idea y construí cuatro estructuras que están intervenidas con pinturas y con dibujos, pero que no están en los muros sino que se presentan de manera autónoma dentro del espacio de la galería como en el centro, en un núcleo, digamos. Vi las varias cosas que yo tenía sobre lo que ya había trabajado y decidí que estas cuatro imágenes eran las más interesantes para desarrollar esa parte del trabajo. Para mí, la literatura y la música tienen esas cualidades de máquina del tiempo. Tú escuchas una canción y esa canción inmediatamente te transporta a un momento de tu vida, una relación con alguien. Y lo mismo me pasa con los libros. Los libros mismos están contando historias que pasaron o que van a pasar. Yo lo veo así también. El trabajo que yo hice anteriormente lo puedo retomar y transformar y meterlo dentro de esta nueva narrativa que se llama El hombre que debería estar muerto. Lo veo así también. Gracias.